Se que terminaba en penal inclusive, porque fíjense cómo va a llegar Cáncar y cómo llega atrás de Andor y lo toma inclusive. Si Cáncar ahí se deja caer, de repente podría haber... El centrista la asesona, el centro de Espinosa arriba... ¡Uy! ¡Qué tapadón! Tapadón y Heredia, ahora que... sí, está adelantado, el lanzado. Sin discusión, va bien Leiton, entonces levantando la bandera, Magestria adelantado. Ahora que rebote deja Fernández también, ¿ah? Le va a dar Espinosa al centro, arriba está... ¡Aguro Heredia! Ahora tiene universitario el nuevo flaco de escuela. La va a buscar Galiquio, Maestria apareció para salvar, Galvan, Rabanal, Galiquio espera en el área, la pelota que rebotó en Reyes, que terminó por ahí después del balón detenido, el centro va Galiquio, bandera. Y va a pasar Rabanal para sorprender, pasó Rabanal, lo perdió un poquito Chepú, Rabanal tiene tiempo de tirar un buen centro, ¡Buen centro arriba está! ¡Labarte está! Combo 12 en 1, de oportunidades perdidas. Llegó Rejuela, salvó Reyes primero, le quedó a Labarte, se lo comió debajo del arco Alberto. Pelotamente ahí Rabanal, ¿ah? ¡Qué pelotamente Rabanal otra vez! La pinta bien, la tiene Reyes, espera Maestria, espera Chepú, el centro... No fue un buen... ¡Gol! ¡De universitario la pelota no salía una! Otra vez la tuvo Labarte, insistió la uva, apareció el centro atrás, ¡Johan Vázquez apareció para decirnos que en 15 minutos un gol iba a haber! Apareció Johan Vázquez para decirnos que estamos ahora en el Monumental. ¡Universitario que quiere ser puntero! 1, Sporting Cristal 0, que jugada tuvimos, terminó el gol. Pero llegó esta, por enésima vez la oportunidad, y Reboreo lo hace bien. Se da cuenta que Vázquez está en el primer palo, el tema era pasar al arquero del Cristal, y lo pasa Reboreo con su acción. Ahí vean ustedes, había que sacarla atrás, la sacó atrás, y ya si Vázquez en la puerta, Johan Vázquez solamente tuvo que empujarla. Esta otra vez, para mi gusto, el mérito mayor del lateral derecho universitario de deporte, es el que pone la pelota donde había que ponerla, para que Vázquez sin marca, convierta. ¿Y cómo era posible que Vázquez estuviera sin marca? Porque ya está dicho. ¡El área espera más de la U! ¡El área espera más de la U! ¡El área espera más de la U! ¡La tiene Espinoza! ¡Espera Espinoza! ¡Espera con Rejuelo, está! ¡Rejuelo, está! ¡Rejuelo, está! ¡No está nada! ¡Qué horror! Espinoza lo puede mandar a México. Muy bien, muy bien lo de Espinoza, no muy malo de Caldeira, tiene todo el arco a disposición, no puede patear tan mal. ¡Hasta ahora un bluff! Este es el mismo que jugó en Nancasho, trajeron al hermano. ¿Y a qué hora que me la juegue este uno? Me pregunto nada más, el tiempo. Está como para jugarte, ¿no? Van a subir todos a buscar el balón detenido. 9 y 30 de la noche el partido, ¿no? 9 y 30 de la noche. Contra el mejor equipo de la Copa Libertadores, no solamente por rendimiento, sino también por números. Tiene 12 puntos. Cruzarlo, Batón, la aguanta bien Miguel Ángel Torres. Reboredo. Johan Vázquez. Va Johan Vázquez. Caleira está mano a mano, pero la U busca la falta. Va a buscar que se termine por ahí. Miguel Ángel Torres, a ver si lo cierran acá. Va Caleira. Deja seguir Carrillo también. Ya vale todo. ¿Eso no fue penal? Sí, claro que sí. Eso fue penal. Por eso te digo, ya vale todo. Esta es la del área de la U. A ver, cerradita la toma. La van a tirar arriba. Esta de acá. Y todos a los bonitos en la banca. Se van a cumplir los tres minutos que ha marcado Víctor Hugo Carrillo. Fernández. Caleira. La quiere Miguel Ángel Torres. Primero González. Reyes. Johan Vázquez. De manos va a jugar Pérez. Carrillo va a pedir el balón. Vista Víctor Hugo Carrillo. Ha ganado universitario. Ha ganado con gol de Vázquez. Por ahora es puntero. Ha ganado bien. Pedro Fernando.